Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy bien, ya está con nosotros Fabiana Vergara Fabiana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida de nuevo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Como cada viernes Bueno, la verdad que un gusto estar nuevamente con ustedes Lo despachamos rápido y a salir No, pobre, no, no, no ¿Lo hacemos renegar y lo...? Sí, primer viernes de marzo Sí, ya está, ¿cuál que se merece? Sí, primer viernes de marzo le quedan este día ¿Cuántas horas? Y bueno, son tres años, ¿viste? No, uno ya se contagia Ya se contagia un poquito, ¿todo bien? Todo bien, todo bien ¿Cómo se porta la semana? Como siempre, bien, excelente Yo intenté por lo menos Ah, bueno, ¿lo logró? No Está bien entonces Fabiana, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy hemos traído, Dani Vamos a hablar sobre el día de las enfermedades poco frecuentes Que en sí es el 29 de febrero ¿Sí? Que fue el día... El pasado lunes El lunes, ¿sí? Porque no siempre tenemos un 29 Sino cada cuatro años Y si no hay, obviamente, este día Inmediatamente se lo vuelve al día 28 Pero para contar un poquito sobre este tema Debemos decir que en el año 2011 Se ha promulgado en nuestra República Argentina La Ley Nacional 26.689 De estas enfermedades poco frecuentes Y el objetivo de esta ley Es promover el acceso al cuidado De la salud de estas personas Que tienen estas enfermedades Que son bastante raras Y fortalecer a nivel nacional Todas las acciones Que son destinadas a qué? A la detección de la enfermedad Detección precoz Al diagnóstico Y también a la recuperación Por supuesto De los pacientes que tienen esta patología Podemos hablar de más de 8.000 enfermedades Poco frecuentes Que afectan al 8% de la población mundial Según datos proporcionados Por la Organización Mundial de la Salud Se considera enfermedad poco frecuente Cuando afecta a una persona Cada 2.000 habitantes ¿Sí? Hay que tener en cuenta este dato Y en su mayoría Son de origen genético Crónicas Hay enfermedades degenerativas Y en muchos casos Provocan algún tipo de discapacidad Diríamos que en la mayoría de los casos Por eso la hemos traído En el día de la fecha Aún no existe en nuestra Argentina Un registro formal O sea Todos los datos Que nosotros estamos brindando En el día de hoy Son datos que han recopilado Diferentes organizaciones Para ir teniéndose en cuenta Pero no hay nada formal Y hay una gran cantidad Que son lamentablemente Bastante graves Estas patologías Y no se consiguen Los tratamientos adecuados O sea Se pone en riesgo La vida del paciente ¿Sí? Porque no se encuentra Ningún tipo de tratamiento O mejor dicho Se demora Se demora muchísimo tiempo En conseguir Cómo se va a tratar A esta persona En Argentina La cantidad de afectados Es aproximadamente De 3.200.000 personas Y estas enfermedades Se caracterizan ¿Por qué? Por una diversidad De patologías Y diferentes síntomas Que no solo varían Entre ellas Sino también Se manifiestan De diferentes maneras En los pacientes Hay muchos casos En los que el diagnóstico Llega bastante tarde El profesional Desconoce totalmente La patología Y no sabe Cómo tratarlo Entonces Se instituyó Este día Para que los profesionales Tomen conciencia Y comiencen A capacitarse más Y a estudiar más Sobre estas diferentes Enfermedades raras Entonces El día lunes Se recordó Y se conmemoró El día De estas enfermedades Poco frecuentes Muy bien Y valía la pena Recordarlo acá también En esta columna Valía la pena Por supuesto Porque hay muchísimas Patologías Que tienen que ver Con óseos Crónicas Degenerativas Que muchas veces La gente no sabe A quién recurrir Entonces hay que buscar Al profesional adecuado Muy bien Fabi ¿Qué tenemos? Radio Hay de todo Estamos haciendo de todo un poco Por eso le decía Que Marzo empezó Me mandó el WhatsApp Y yo me voy a prender Ese programa ¿Viste? Bueno Vamos por lo primero Lo primero Lo primero Bueno Para cualquier consulta Sugerencia Está la posibilidad De contactarme A través de un mail Que es Fabiana.vergara85 Arroba gmail.com O a través de Facebook Me encuentran como Fabiana Vergara Bien ¿Qué más? Ahí estamos Y el martes Los esperamos En todos por la inclusión A partir de las Seis de la tarde Ya hemos iniciado El martes pasado El ciclo ¿Sí? Así que estamos De dieciocho a diecinueve ¿Qué más? El martes a la noche ¡Epa! Estamos Llenas de actividades No sé hasta cuándo ¿Sí? Martes a partir de las 22 Martes y jueves En realidad De 22 a 22.30 0.30 Voy a comenzar Con una propuesta En el aire De 87.5 En este caso Nada que ver Ya con la columna Ni con discapacidad Es un programa Que se llama Confidencia ¡Qué gracia! Que los vamos a esperar A todos ¿Se recibe el llamado De la audiencia o no? Por supuesto ¿Se pueden contar confidencia? Se pueden contar confidencia ¿Son confiables ustedes? Por supuesto Nosotros guardamos Muchos secretos Y también nosotros ¿Por qué no contarles Nuestros secretos a nuestra gente? Bueno, ahí está Confidencias entonces Así que están todos Invitados a escuchar El martes de 22.30 0.30 ¿Le queda algún saludito Fabi? Y un beso para mi hermano También Un feliz día Un beso grande para él Perfecto Gracias Fabián Hasta la semana que viene Buen fin Gracias Dani Igualmente Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver Un beso grande para él Gracias